Yo soy técnica universitaria en recursos humanos y me he dedicado desde mi primer trabajo a lo que es gestión de recursos humanos. Actualmente me desempeño en una empresa de desarrollo de software y además hago consultoría y capacitaciones de forma independiente y Shoppont es parte de estas actividades donde estamos desarrollando un sistema integral de gestión de recursos humanos además de capacitaciones para el desarrollo de la gestión de los recursos humanos en la región. Encuentro Shoppont es un espacio de interacción, capacitaciones, talleres y asesoramiento que tiene por objetivo el brindar herramientas a las personas para que puedan ya sea mejorar el proceso de búsqueda de trabajo que llevan adelante que siempre es un desafío, como también el poder desarrollar sus emprendimientos y el crecimiento profesional de cada persona que participa. Es un espacio que apunta a que se pueda actuar acá en el momento, que puedan relacionarse con otros profesionales, participar de las actividades. Buscamos que cada persona que cruza durante el día de este evento pueda llevarse herramientas que le sirvan para salir y actuar para poder aplicarlas y que pueda llevarse algo de valor, que le ayude en el objetivo que tiene y que está tratando de lograr. Buscamos que el futuro de la gestión de los recursos humanos en la región.